Venga, cuatro cerdos Cuatro cerdos Cuatro cerdos se comen Cien kilos ¿De qué? De pienso en ocho días ¿Cuántos kilos necesito Si compro dos cerdos más Y quiero que el pienso me dure Quince días Un poné ¿Vale? Eso es un poné Cuatro cerdos se comen Cien kilos de pienso en ocho días ¿Cuántos necesito? Si compro dos cerdos más Y quiero que el pienso me dure Quince días Entonces tenéis que poner Lo que sea la X a la derecha ¿Qué es la X? Los kilos ¿No? Pues aquí ponéis Cien kilos Y X kilos El ejercicio Vamos a ver Y luego ponéis Las otras dos Correspondientes Cien kilos Ocho días Cuatro cerdos Y dos cerdos más ¿Cuántos cerdos son? Seis cerdos Quince días Y ahora viene La clave del problema Tenéis que analizar ¿Qué relación hay? Entre los cerdos Y los kilos Si tengo más cerdos ¿Qué tengo que comprar? Más kilos Menos kilos Pues entonces la relación Entre los cerdos y los kilos Es directa Y si tengo Que quiero que me dure Más días ¿Qué tengo que comprar? Más kilos Menos kilos Pues entonces Las dos son directas Cuando las dos son directas No hay que tocar nada Se pone Tal y cual está Cuatro cerdos Por ocho quinceavos Igual a cien Partido x Y ahora hay que despejar la x ¿Cómo despejo la x yo? ¿Hm? Pasando la x a la izquierda Paso la x a la izquierda Aquí dejo el cien El seis y el quince Pasan multiplicando Y el cuatro y el ocho Pasan dividiendo ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Me lo estás preguntando en serio? Vamos a ver ¿Tú ves esa línea o no? Pues si la x pasa Pasa para arriba ¿Qué es lo que he hecho aquí? El quince pasa para arriba El seis pasa para arriba El cuatro para abajo Y el ocho No, el cien se queda aquí El cien se queda a la derecha Cien por seis por Quince partido Treinta y dos Doscientos ochenta y un Coma veinticinco kilos ¿Por qué? Porque hay más cerdo Casi el triple Casi el triple Lo que hay más cerdo Y me quiero que me dure El doble de día Hay que mirar Una vez hecha la solución Si tiene sentido O no tiene sentido Tasi tiene sentido Tasi tiene sentido